Hasta el momento, el territorio tiene clasificado a la cita panamericana juvenil a la teta de patinaje de carrera Richard Díaz Abrego. Y del 9 al 15 de julio, tres pesistas de la provincia concursarán en el Panamericano del Deporte en tierras cafeteras, con opciones de llevarse los boletos. Además de estas disciplinas, se suman deportistas de otras nueve modalidades en eventos que otorgan plazas. Según el Departamento de Alto Rendimiento de la provincia, tiene la posibilidad de llegar a la cifra de casi 20 concursantes en la cita juvenil. El remo y el bolivol, con 4 y 3 deportistas respectivamente, son los de mayor cifra de candidatos. Además incluyen el atletismo, la grima, el ciclismo, las velas, el canotaje, la gimnasia artística y rítmica. Y el bolseo, sobre la preparación y las expectativas de los atletas del Centro Sur de Cuba en la cita junior, las consideraciones de un especialista de la provincia. Estamos pensando que pueda ser una cita que según los resultados clasifique a los Juegos Olímpicos Juveniles. Estos deportistas o estos atletas van entrenando desde el proceso de la pandemia, con sus respectivos entrenadores, en las diferentes fases de entrenamiento que hemos desarrollado aquí en Cienfuegos o en sus casas. Y a la vez con las bases de entrenamiento a nivel nacional que han hecho todas las federaciones, como es el caso del bolivol que está en Camagüey. Algunos atletas del atletismo que están en La Habana. Esto nos permite, vuelvo una vez más y repito, a que Cienfuegos, el pueblo de Cienfuegos, tenga grandes expectativas con los resultados de estos 20 atletas en la cita panamericana juvenil. Las condiciones de que Cienfuegos esté entre los territorios del país con mayor cifra de atletas a los primeros Juegos Panamericanos no es casual. La provincia, entre las de menor densidad poblacional, extensión territorial e instalaciones deportivas, la provincia, entre las de menor densidad poblacional, extensión territorial e instalaciones deportivas, al cierre de 2019, aparecía entre los territorios que más atletas aportan a centros de alto rendimiento y eventos motivos deportivos, deportivas. Primitivo González, Noti Sur. 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 Gracias.